Muy buenos días, amada iglesia es para Antioquía. Bienvenidos al devocional de hoy. Hoy es el día jueves 7 de enero y la palabra de hoy viene de primera de Juan, capítulo 4, versículos 13 al 21. El título del devocional de hoy es nosotros amamos porque él nos amó primero. Y ese versículo, el versículo 19, ha sido como el lema de mi vida, desde que experimenté el amor grande y merecido de Dios hacia mi persona en Cristo Jesús. Yo siendo un pecador indigno y recibiendo ese amor, eso me ha motivado a predicar de ese amor a todo el mundo y de ser un reflejo de ese amor. Y yo creo que esa es la meta de la vida cristiana, no solamente tener una teología ortodoxa, correcta y bíblica, es vivir las verdades que encontramos en la Biblia, en el glorioso Evangelio. Vamos a ver la palabra empezando en el versículo 13, dice la palabra de Dios así. Ahora sí, es importante la teología, es importante la sana doctrina, es importante entender lo que Dios nos revela en la palabra y creer en esas cosas, pero tenemos que ir mucho más allá que simplemente creer en estas cosas. Tenemos que practicarlas. Juan habla con una persona que verdaderamente ha visto a Jesús, ha sido un testigo personal. Dice, todo aquel que confiese que Jesús es el hijo de Dios, Dios permanece en él y él en Dios. Dice Juan, Dios nos ha dado su santo espíritu y eso nos hace creer, no solamente que Jesús ha venido en carne humana a este mundo, sino también que Jesús es el hijo de Dios. Entonces vemos en el pasaje de ayer la doctrina de la humanidad de Jesús, en el pasaje de hoy vemos la doctrina de la divinidad o la deidad de Jesús. Tenemos que creer en ambas cosas, dice en el versículo 10, y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor. Lo vimos en el pasaje de ayer en el versículo 13. Dios es amor y el que permanece en amor permanece en Dios y Dios en él. Bien, en esto se ha perfeccionado el amor en nosotros para que tengamos confianza en el día del juicio, pues como él es, así somos nosotros en este mundo. Yo creo que es un poco difícil de entender lo que quiere decir este versículo, el versículo 17. Vimos en el capítulo 3 que cuando Cristo Jesús regresa, seremos como él, seremos glorificados. Pero aquí está diciendo que aunque sí esperamos ese futuro día cuando seremos como Cristo Jesús, el evangelio glorioso nos dice que ahora aquí ya somos como Cristo, quizá no perfectamente, pero somos como él. ¿En qué? En que amamos al prójimo, amamos a los hermanos, pues como él es, como Cristo amó a sus discípulos y amó al mundo. Así nosotros también amamos como Cristo amó. Como les repito, no a la perfección, pero el hecho de que podamos amar a los demás es una evidencia clara en que hemos sido tocados y transformados por el amor de Dios en Cristo Jesús. Entonces por eso, dice Juan, por eso podemos tener confianza en el día del juicio, porque veo que ahora, aunque de manera imperfecta, yo puedo amar a mi prójimo y amar a Dios. Y eso no viene de mí, eso es algo divino, algo que Dios ha puesto en mi corazón. Yo soy un vaso vacío, yo no tengo amor para ofrecerle al mundo, pero si yo amo es porque Dios me ha llenado primero. Él me ha tocado, Él me ha amado y me ha transformado desde el interior. Y si tú puedes amar a tu hijo, a tu hija, a tu prójimo, a los hermanos, dele gracias a Dios que lo puedas hacer, porque esa no es la naturaleza humana. Eso es parte de la naturaleza divina, porque Dios es, nosotros amamos a Dios y amamos a los demás porque Él nos amó primero. Dice en el versículo 18, en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo. De donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. El amor echa fuera todo temor. ¿Por qué? Porque confiamos plenamente en el amor de Dios hacia nosotros aún siendo pecadores. Que Cristo pagó el precio y que Él verdaderamente nos ama. Eso quita todo temor del castigo eterno, del juicio de Dios. Podemos vivir tranquilos y confiados. El que teme no ha experimentado el amor. Luego dice el versículo 19, nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento de Él. El que ama a Dios, ame también a su hermano. Jesús resumió los diez mandamientos en dos mandamientos. Amarás a Dios con todo tu corazón en mi mente y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y como les vuelvo a repetir, esa es la meta de la vida cristiana. ¿Cómo puedo yo tener confianza que estoy bien con Dios? Si amas a Dios más que antes, si deseas agradarle, si luchas para ser santo y de alguna manera u otra puedes amar a tu prójimo, aun cuando ellos no lo merecen, ahí está la prueba, ahí está la evidencia clarísima de que has nacido de nuevo y que le perteneces a Dios. Y podemos estar tranquilos en que, wow, Dios está obrando en mí. Yo le pertenezco a Dios, soy su hijo, ya no hay temor del castigo eterno. Yo no temo el día del juicio. Estoy tranquilo, descanso en el amor de Dios. Y si no puedes decir eso de tu persona, entonces debemos de examinarnos, saber si verdaderamente estamos en la fe, si hemos entendido el Evangelio, si hemos conocido verdaderamente a Cristo Jesús. Hermanos, nosotros amamos a Dios y amamos al prójimo porque Él nos amó primero. Recibamos ese amor todos los días, porque sin Dios, sin Cristo somos vasos vacíos. Recibamos ese amor todos los días. Moremos en su amor. Permanezcamos en su amor todos los días para poder ser reflejos de su amor en este mundo que tanto necesita ver, escuchar, probar, experimentar ese amor de Dios. Dios los bendiga. Estaremos viéndonos mañana para nuestro devocional. Amén.